Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, la Miguel Scars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas y de qué vamos a hablar ahora. ¿Por qué no hablar de ciertas cosas? ¿No? Parece la lírica de una de las canciones de Soda Estéreo. ¿Por qué no hablar de ciertas cosas? Hay temas en ventas que la gente me escribe, la gente me escribe más por mi correo personal que por este YouTube. Porque la gente no se quiere mostrar, no quieren que salga su comentario a la luz de todos mis followers, ¿no? Y me escriben al correo personal y la gente me dice, la gente que me conoce en South Beach, en el trabajo, me dice Miguel, tú podrías hacer mucho dinero con tu canal. Yo conozco a fulano, a mengano, que tienen mucho éxito, que hacen mucho dinero y que están haciendo giras por Sudamérica, por Latinoamérica, hasta incluyendo España, y les va muy bien y hablan de ventas. No, un momentito, no hablan de ventas. Ese es el tema. Ahí está el problema. No hablan de ventas. Son motivadores. No son gente especialistas en ventas, ¿ok? No son expertos en ventas. A mí no me gusta decir experto. A mí no me gusta mucho el término de experto. Especialista en ventas, ¿ok? No saben nada de ventas. Son simplemente grandes embaucadores, ¿ok? Grandes timadores. Son timadores. Son embaucadores. No es otra cosa que eso. Un poco el fenómeno de Tony Robbins en Estados Unidos. Lo que pasa es que Tony Robbins por ahí apareció en una época, al comienzo de los ochentas, cuando no existían este tipo de motivational speakers, así se dice motivadores en castellano. Y generó todo, aperturó toda una gama de opciones para gente que tenía cierta capacidad para hablar en público y para decir boludez y medio, ¿ok? El tema es que a mí la gente me pregunta, Miguel, ¿te podrías dedicar a eso? ¿Podrías hacer eso? Es que no. No me da a mí. No me da mentirle a la gente. No me da a la gente. No me da hablar cosas que son... que no tienen peso, ¿ok? Que no tienen esencia. Que no tienen un circuito medular. ¿Ok? Cosas que en realidad no tienen un centro o un epicentro. Una fuente, ¿ok? No es que yo quiera ir a la médula de las cosas tratándose este programa en filosofía de ventas. No ese es el tema. Es que yo hablo de ventas porque las vivo todos los días. Son ventas de piso. Piso. El piso que se ve adelante, ¿ok? De cómo vender. Cómo es el proceso de ventas. Las ventas reales. Ventas reales y ventas online. Ventas de internet. Yo hablo de eso. A eso me dedico. Yo les cuento cosas reales. Cosas que he aprendido durante muchos años de ventas y que las puedo compartir con ustedes. ¿Ok? A eso me dedico. Yo no me dedico a otras cosas que no sean las ventas. Esta gente, ¿qué es lo que hace? Son muy hábiles para capturar una necesidad en la audiencia, ¿ok? Entonces, una vez que ubican un mercado, una audiencia, empiezan a buscar cuáles son los keywords, ¿ok? Los factores, las variables que determinarían una audiencia interesante que finalmente pueda retornarles, ¿ok? Un valor económico, ¿ok? Están buscando en realidad plata y me parece muy bien que todo el mundo tiene derecho, ¿ok? A ganarse un dinerito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también tengo un producto, pero el mío es de ventas. Estrictamente de ventas. Yo hablo de ventas. Solamente de ventas. A eso me dedico. Por eso soy una de las únicas personas que realmente habla de ventas en toda Hispanoamérica. ¿Hispanoamérica por qué? Porque incluye Latinoamérica y España. Y eso, yo no estoy sumando la Guinea Ecuatorial y la Sahara Occidental, del África. Donde también se habla castellano, por si acaso. Para los que no sabían. Entonces. Tienen todo el derecho. Esta gente tiene todo el derecho. Yo no les quito ese derecho. ¿Ok? Se los reprocho de repente. Porque están utilizando a la gente, de repente a ti. Tú eres uno de sus seguidores. Y me parece muy bien. Porque tienes derecho a escoger. Tienes derecho a escoger qué canal de YouTube elegir. Hoy que YouTube se está convirtiendo en una suerte de reemplazo de la televisión. Ya mucha gente pasa... Bueno, es que no mucha gente. Todos. ¿Ok? El 110% de la gente pasa más tiempo en YouTube que en la misma televisión. Hay gente que ya no ve televisión. Para que tengan una idea. Hay gente que cortó el cable hace muchísimo tiempo. Hay gente que ya solamente tiene televisión local. Y yo les estoy diciendo, Estados Unidos, mucho cuidado, ¿eh? No se crean que estoy hablando de Latinoamérica. Porque la gente se cansó. La gente ya tiene YouTube a la mano y lo tienen en el celular, en el móvil. O sea, que ya no necesitan. Ya no necesitan. La televisión. ¿Ok? Menos el cable. Menos Netflix y esto y lo otro. El tema es que llega un momento en que uno tiene que sincerarse con la gente. ¿Ok? Y decirles cuál es la verdad de la milanesa. ¿De qué se trata? ¿Ok? Porque yo no puedo andar vendiendo cómo hacerte rico. Mentalidad de rico. Cómo leer más rápido. Cómo tener una actitud positiva. Si no te da, no te da, loco. Si no te da, no te da. Que yo te pueda dar unos tips. ¿Ok? Para vender un poco mejor. ¿Ok? Para superarse en determinada fase del proceso de ventas. ¿Ok? Yo te pueda explicar el proceso de ventas. Cosas que tú puedas descubrir. ¿Dónde es que estás cometiendo el error? Porque no todos los vendedores están cometiendo el error en el mismo proceso. En la misma fase del proceso de ventas. Cada uno comete un error en un determinado, en una determinada fase del proceso. ¿Ok? No necesariamente todos a la misma vez, de manera sincrónica, en la misma fase. ¿Ok? Cada uno puede rescatar, cada uno rescata algo nuevo, algo positivo en cada video que yo les doy. Pero yo hablo de ventas. Yo no le digo a la gente cómo volverse rica. Nunca me van a escuchar a mí esa pelotudez. Yo no hablo de esas barbaridades. De que esa gente tendría que estar presa, por el amor de Dios. Hay un fulano acá en Miami, vecino mío, que anda hablando de neuromarketing. Pero, por el amor de Dios, ¿de dónde sacaron esa pelotudez? Yo soy psicólogo. Yo soy psicólogo. Yo estudié en la Ivy League University de Sudamérica, por el amor de Dios. Yo he estudiado todos los autores sabidos y por haber. Todos. Heinz Cahill, Melanie Klein, Lacan, Sigmund Freud. Ni hablar lo que le digo de filosofía. Nunca en mi puta vida escuché un tema llamado neuromarketing. Hay un flaco que se está haciendo rico vendiendo esa boludez, pero por el amor de Dios. Pero un poco más de respeto a la gente. Es que los latinos no somos tan idiotas. No se puede andar comiendo esa pelotudez. Hay otro que está haciendo giras por toda Latinoamérica, vendiendo una mente rica, riqueza de la mente, cosas por el estilo. Pero por el amor de Dios. Oye, es que tengo un poco de respeto por la gente, men. ¿A quién le quieres vender esa idea? Que yo te quiera dar herramientas para que te puedas organizar, para que puedas lanzar una empresa. Si es que tuvieras esa pasta para las ventas. Si es que te interesaran las ventas. Si es que te llamaran la atención. Si es que ya hubieras tenido algunas experiencias producto de tu propia motivación. Entonces, entonces yo te puedo preparar. Yo puedo, yo puedo formarte. Pero no porque yo te dé un discurso de cómo hacerte rico, mentalidad de rico. Y para colmo, hablan de manera peyorativa. Que no tener mentalidad de pobre. Oye, ya, basta, men. ¿De qué andas hablando? Esas son pelotudeces. ¿A quién le dices que tú tienes mentalidad de pobre? Hay gente que ha nacido para ser empleada. Y lo van a hacer toda su puta vida. No los vas a cambiar con una conferencia de hora y media. ¿Ok? Porque es así. La gente tiene diferentes personalidades. Ya, loco. Hay que metérselo a la cabeza. Tony Robbins anda, anda, tiene más de 30 años metido en este negocio. Casi 40. Y en realidad no ha podido cambiar a mucha gente. Y ha escuchado hablar y te dice la verdad. Me frustro, te dice. Me frustro. ¿Por qué? Porque hay que tener una suerte de base de DNA y de pasta. ¿Por qué hay que tener sangre para estas cosas? Ahora, si tú tuvieras esa pasta, esa base, entonces sí, sí, se pueden hacer muchas cosas de una persona que tenga esta inquietud para las ventas. Pero, vamos, la gente me pregunta, pero Miguel, te podrías hacer rico. Tendrías que hacer giras. Tendrías que dar entrevistas. Me han pedido como 3, 4, 5 entrevistas. Desde México, desde Costa Rica, desde la Argentina, desde España. Les he dicho que no, porque yo no sirvo para estas cosas. No es lo mío. No es lo mío. Yo no sirvo para estar vendiéndole a la gente una riqueza que no la pueden generar por sí mismos. Yo le enseño a la gente a vender. A vender. Yo hablo de ventas. Observen todos mis videos. Son de ventas, 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 ventas. ¿Cómo vender? 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 ¡Punto! Todo el proceso de ventas, de la A a la Z. Y si inventaran una letra más, la añadimos. De eso hablo yo, de ventas. Solamente de ventas. Yo no vendo pelotudez y media. Mentalidad de rico. ¡Loco! Vamos. ¡Ey! Es que te tendría que dar vergüenza, macho. Y estás por ahí, en un país. En un país de por ahí. Un país de Sudamérica, allá tirando para el Caribe. ¡Qué vergüenza, loco! ¡Qué vergüenza, men! ¡Vergüenza te debería dar! Para colmo, hablando en castellano, men. ¿Qué es eso? Déjale a los gringos. Embaucar a la gente. Pero ya, en nuestro idioma, estar embaucando a la gente. Yo hablo de ventas. Yo me dedico a las ventas. Yo le enseño a la gente a vender. A vender. Esa es mi especialidad. Nada de experto, loco. ¿Experto? Experto en las pelotas, men. ¿Experto en qué, macho? Especialista. Especialista. Porque conoces el tema. Porque puedes... Puedes enseñar a propósito del tema. Puedes impartir a propósito del tema. Puedes compartir tus conocimientos a propósito del tema. Por eso eres un especialista. ¿Experto en qué, macho? ¿Experto en qué? ¿Te la creíste? Por eso no me dedico a hacer esas locuras. Por eso no me dedico a hacer esas locuras. Porque no es lo mío. Porque no me nace. Lo que me nace es que de mis videos aprendas el circuito de todo lo que significa el proceso de ventas. Eso es lo que me nace. Porque las ventas, las ventas son piso. Mira, ve. Te muestro. Las ventas son piso. Este es el piso donde están apoyados mis zapatos. Ese es el piso. ¿Ok? Piso. Las ventas son piso, men. No son otra cosa que piso. Piso. Puro piso. Puro piso. A los codazos. A los escupitajos. A las bofetadas. A las cachetadas. ¿Ok? Sudando, sudando como la puta madre. Eso. Eso son las ventas. Si te han contado algo diferente, ¿sabes qué? Es un chata. Que lo único que está buscando es sacarte plata. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Chau, chau. Adiós.